El alcalde de San Gil señaló que todo el equipo técnico y profesional de Acuazán trabaja para corregir la fuga detectada este miércoles, al igual agregó que la planta actual de Acuazán se quedó pequeña para la demanda que tiene el municipio, señalando que la red es obsoleta y las fugas son constantes debido al mal estado de las mismas y por el robo del líquido. Ante todo esto que está sucediendo San Gil, nos vemos nosotros a veces apretados en el tema del agua y somos constantes de la queja, a nadie le gusta quedarse sin agua, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ser conscientes que este es un problema, para no decir de esta administración que se ha venido generando en San Gil por el desarrollo turístico, hoy en día San Gil tiene cerca de 20 mil predios y muchos de esos predios no están pagando el servicio de agua, muchos de esos predios están robando el agua y es una disposición que se tomó en la junta directiva y es hacer todas las investigaciones para que todo el mundo también entre a pagar. El pago que se hace de factura del acueducto de San Gil es de los más bajos yo creo que hay en el departamento de Santander. El alcalde agregó que la comunidad tiene que ser responsable en evitar el desperdicio del agua, al igual la ciudadanía está en la obligación de reportar cualquier hecho anómalo o hurto del líquido para tomar los correctivos a tiempo. El alcalde se refirió a la gestión que están realizando para mejorar el servicio de acueducto en San Gil. ¿Qué es lo que estamos nosotros estructurando? Proyectos para que a través del viceministerio de agua, del tema de regalías, podamos nosotros reestructurar toda esta red para poderla cambiar. Son proyectos que están costando cerca de 20 mil millones de pesos y es el compromiso que tenemos nosotros de gestionar ante la clase política para que nos ayuden. optimizar la planta, hacerla más actual con toda la tecnología, que ojalá entre dentro de poco a funcionar la planta alterna, que es un proyecto que está ahí estancado mientras se limita unos recursos para poderlo finiquitar. Que el acueducto Corpollas también tiene que ingresar, pero una vez tengamos nosotros la claridad de que la red tiene la capacidad suficiente para aguantar la presión del líquido, del agua. El mandatario local finalizó solicitando a la comunidad comprensión ante los cortes de aguas presentados, agregando que con la detección del daño, el problema se solucionará lo antes posible.